Deja de decirme que deje de llorar, retrocede que la tristeza es sincera conmigo, si de nuestro amor viviéramos, y ya estaría vacío, hay una delgada línea, empieza con lo que somos, y termina con lo que podemos ser, existe el riesgo de que caiga, lo voy a intentar, Al menos dime que me quieres, de todas formas sé que no es cierto, me voy a esforzar en creer que es verdad, cuando la noche caiga voy a encender una fogata, para calentar esos fríos momentos no hermosos, No dejo de mirar en el reloj, marca cuanto tiempo falta para que te vayas por la ventana, y como tendré que fingir que duermo, No hace falta fingir que estoy ilusionado contigo, al menos me esfuerzo en creerlo, aunque duela, Huele a esa menta, me voy a perder, en el aroma de tus palabras, en tus mentiras, ya lo he hecho suficiente, Sé que todo entre ambos, es una farsa, pero prefiero vivirla, que sentirme incompleto y solo, Mentiras desean estar hechas de amor, ellas son más verdaderas, me comprenden, y sufrimos por desear, que todo fuera bello, Este es un sufrimiento, me volví adicto a sentirlo, y no sé por qué, No dejo de mirar en el reloj, marca cuanto tiempo falta para que te vayas por la ventana, Y como tendré que fingir que duermo, No hace falta fingir que estoy ilusionado contigo, Al menos me esfuerzo en creerlo, aunque duela, De todo esto, he aprendido algo, Ahora, después de tanto tiempo, he encontrado paz conmigo, Miré allá, hacia donde está lo que podemos ser, Caminé hasta ahí, y dolió mucho, Y pude conocerme, Pude quererme, Camino, Salmo, Cali, Tercomá